Algo grande se va a desatar Tú has sido libertado para libertar Tú has sido ungido para auger Tú has sido llamado para desatar la cruz Tú has sido llamado para grandes cosas en este tiempo Padre, en esta hora declaramos tu bendición Declaramos tu cobertura Declaramos lo que establece la palabra Que todo lo que tú hiciste es bueno Que todo lo que tú quieres para nosotros, tus hijos, es bueno, Padre Padre, no nos vamos a enfocar más en las circunstancias naturales y materiales Porque creemos en un Dios de provisión Así que en esta hora declaramos, Señor Y ordenamos a los aires Que todo aquello que ha querido venir a perturbar la atmósfera A perturbar la naturaleza, Señor Se alinea con tu palabra, mi Dios Y tú has permitido, Señor Y lo sabemos y reconocemos Porque es que tú quieres que creamos Y veamos el poder sobrenatural que tú tienes Padre, en esta hora reclamamos esa palabra, mi Dios Declaramos que ningún arma forjada contra tu pueblo Contra ningún lugar, Señor Donde haya, aunque sea uno Uno levantado, Señor En clamor Por esas personas que están necesitadas, Señor Ahí tú vas a establecer, Señor Y manifestarás tu gloria de una manera poderosa, mi Dios Padre, podemos ver muchas cosas en lo natural Podemos ver muchas cosas en las familias Podemos ver muchas cosas en los matrimonios Podemos ver muchas cosas con nuestros hijos, Señor Pero yo quiero decirte, mujer, en esta hora Que cuando una mujer se levanta Una madre se levanta Y hace un clamor Al Señor de los cielos Dios lo oye de una manera especial y diferente Y en esta hora yo quiero que tú entiendas Que nuestros hijos son herencia de Jehová Y nosotros tenemos que levantarnos Y reclamar esa palabra Y no importa lo que estén viendo tus ojos Nuestros hijos son promesa de Dios Tienes que levantarte en autoridad Y empezar a declarar que tus hijos son hijos de promesa Mis hijos son hijos de bendición Mis hijos, Señor No tocarán lugar de peligro, Señor Tú los haces invisible al peligro Padre, en el nombre de Jesús Toda influencia, Señor Que no sea tuya y vaya acorde con tu propósito Es quitada en esta hora, Padre Y establecemos, Señor Tu señorío y tu cobertura De una manera especial, mi Dios Porque cada promesa que tú has hecho A nuestra vida, Señor Cada promesa que tú has hecho A nuestro matrimonio A nuestros hogares A nuestra familia A nuestros hijos A nuestras pertenencias, Padre Declaramos que viene a cumplimiento En el nombre de Jesús Descanse en el Señor Descanse en el Señor Descanse en el Señor Y si hoy viniste cargado Hoy es el día de tú empezar a reclamar tus promesas Hoy es el día de empezar a decirle Señor, perdóname porque hasta hoy No entendía que lo que yo hablaba Señor, no iba a acuerdo a tus palabras Pero desde hoy yo me comprometo a hablar Lo que establece tu palabra Y es palabra de victoria, de bendición En el nombre de Jesús Eso es, una Débora Denle un aplauso al Rey Un aplauso al Rey Palabra de sabiduría Palabra de ciencia Bienvenidos al Tabernáculo de Alabanza y Restauración La Senda Antigua Bienvenidos a la casa de nuestros padres Quiero que voltee y salude y le dé la más cordial bienvenida a todos Estamos ya hoy celebrando el cierre del Congreso Metamorfosis Gloria al Señor Gloria al Señor Todos sean bienvenidos Qué bueno tenerles Qué bueno que estén aquí Qué bueno, qué bueno Pero no se oye el júbilo Luis te eché de menos Estás bien papá Qué bueno, qué bueno Bueno, dicen que José está para allá María está por acá Y nosotros estamos aquí Alaba Ay, qué hora Pero en todas estas cosas somos más que vencedores Pastor Elizabeth, venga por aquí Bienvenidos, pueden tomar asiento Y continuamos celebrando al Señor en esta hermosa mañana Amén, Dios es bueno, 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 bueno No sé si saludaron porque estaba por allí buscando algo A todos los que están por primera vez Creo que sí, ¿verdad? Amén Si está usted por primera vez No tengo todas las tarjetitas Pero denle un aplauso a toda la gente linda Que está con nosotros por primera vez Celebrando al Señor en esta mañana Nos sentimos contentos Siguen llegando las personas Y nos sentimos muy, muy, muy agradecidos del Señor Que usted haya escogido esta casa para adorar a Dios En esta mañana Y le exhortamos a que durante la semana Vamos a estar aquí adorando al Señor Mañana lunes los caminantes caminan con el Pastor Amén Así que Vamos a estar ahí desde las ocho de la noche ¿Verdad, Pastor José? Oh, qué bueno Dios bendiga a todos, iglesia Amén ¿Dónde están los caballeros de esta casa? Un grito de guerra Está bien flojo ese grito de guerra Pongo a gritar a las Déboras A ver cómo se oyen las Déboras Las Déboras, ¿cómo se oyen las Déboras? Y ¿dónde están los caballeros? Más o menos, nos falta todavía Amén Es para darle una cordial invitación para mañana Todos los lunes se están levantando Hombres Y ahora también mujeres Están viniendo a caminar con nosotros los caballeros A estar de intercesores por esta casa Se están levantando hombres intercesores en esta casa Y estamos desarrollándonos Para poder estar en la brecha junto con nuestra esposa Amén Porque al lado de cada hombre Hay una Débora Esforzada, valiente Que se está afajando Con cada uno de nosotros Que algunos de nosotros Ellas son las que nos han traído aquí Dicen la palabra Clama a mí, yo te responderé Como estaba diciendo la pastora Gisela Y vamos a levantar mañana Un clamor a Dios Porque no importa lo que pase en la atmósfera Dios puede cambiar esa atmósfera Amén Los esperamos Queremos estar aquí De siete y media a ocho menos cuarto Porque el pastor es bien puntual Y a las ocho Salimos a caminar Amén Y esto es un ratito Lo hacemos bastante breve Porque sabemos que todos tienen cosas que hacer Pero los esperamos Amén Ah, bien importante Al hermano Huizo Huizo, ¿estás por ahí? A Huizo le llegó la luz ayer Amén Estamos de gozo Pero al hermano Huizo O se pueden acercar a mí Para darnos los teléfonos Y estar los caballeros En constante comunicación Para poder llevar el mensaje De lo que estamos haciendo ¿Está bien? Los esperamos a todos mañana Mucha Yo Vamos a interceder por José mañana Y por María Amén A que cojan para otro lado Los bendigo Gracias Amén José va a hablar con José Con María mañana Amén Es bueno el Señor Y también el martes Les exhortamos a estar aquí En nuestra reunión Los miércoles en la mañana Tenemos el ayuno El tabernáculo Así que les exhortamos A que vengas hasta mediodía Un tiempo en la presencia del Señor Y el viernes Vamos a estar aquí Celebrando Fiesta al Señor Mañana Estamos solicitando La ayuda De todo aquel Que tenga un tiempo disponible Para que desde 8 de la mañana A 6 de la tarde Se va a estar trabajando En el centro de acopio Usted puede venir El tiempo que usted tenga disponible Si puede todo el día Amén Si puede 2 horas Una hora Tres horas Cuatro Ya sea en la mañana O en la tarde Pero desde las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Necesitamos manos Que colaboren Para el centro de acopio Todavía ahora mismo Se está recibiendo Donativos de personas Que están pasando Que están entrando a la iglesia Que los están trayendo Porque saben que tenemos reunión Y se está dejando En los salones Para entonces mañana Continuar Acomodando en las diferentes cajas Rotulando Para el próximo viaje Que hay para Cuba Solicitamos de todo tipo Medicamentos Que estén en fecha Correcta Usted ha visto los anuncios El post de Facebook Vaya ahí Todo lo que son Vendajes Primeros auxilios Todas esas cosas Tenemos los contactos Para llevar una parte de eso A Cuba Otra se va a estar usando acá El agua Que no se puede llevar por avión Pues se va a estar usando acá Y otras cosas Así que usted pregunte Que necesitamos Y nosotros le vamos a decir Nuestra hermana Ivette Está por ahí También nuestra hermana Lizette Hay un grupo de mujeres extraordinarias Que he estado laborando Durante todos estos días Las cuales reconocemos ¿Verdad? Ese esfuerzo Pero mañana usted puede ser útil Con sus manitos Trabajando En el centro de acopio En el tiempo Que usted tenga Disponible Amén Es el tiempo Que usted tenga disponible Dentro de ese horario De 8 de la mañana A 6 de la tarde Estamos muy contentos De estar en la casa del Señor Ya estamos aquí En nuestro congreso de horas Ahora en noviembre Viene el congreso de niños Amén Que tiene sorpresas extraordinarias Así que sígase gozando En lo que Dios Tiene preparado para nosotros Se ha bendecido Iglesia Le invito A nuestra hermana Líder De las Déboras De la casa Linet Que pase por aquí Pido para ella Un fuerte aplauso Un líder Es quien logra ¿Verdad? Agrutinar Y levantar A un grupo De personas Que sigan Para desarrollar La visión Y por la gracia De Dios Hubo ayer Un cartapacio ¿Verdad? Una información Que habla De los 22 años Que lleva El ministerio De Déboras Como Déboras ¿Verdad? Como mujeres Que siempre ha habido Hubo sociedad De mujeres ¿Cuántos se acuerdan? De damas Pero ese tiempo pasó Y luego Nos constituimos En un ministerio De mujeres Y con diferentes líderes Que han sido Todas extraordinarias Y ella Era la más tímida De todas Ha sido Pero Dios La ha puesto Al frente ¿Para qué? Para desarrollar Todo ese talento Y potencial Que hay en ella Y ella tiene Esta partecita Amada iglesia El Señor Les bendiga Nos gozamos Grandemente De que estén Aquí en este En este domingo ¿Verdad? Dándole gloria A Dios Y hablando De darle la gloria A Dios Yo quiero Que ustedes Den un fuerte Aplauso Al que merece Toda la gloria Toda la honra Porque la victoria Nos los ha dado El Señor Porque aunque Irma Y muchas cosas Se levantaron Para que este Congreso Se detuviera Dios nos dio La victoria Y de verdad Que lo que ha traído Es un manjar De viernes Y hoy Es el cierre Que sabemos Que va a ser Espectacular Como siempre Dios sobrepasa Nuestras expectativas Este Obviamente Este trabajo Como dijo El apóstol No es mío Solo No podría Este Toda la gloria Es de Dios La iglesia Se unió Aquí hay una iglesia Que es Que trabaja Incansablemente Y no quería Pasar por alto ¿Verdad? De agradecer Este A la iglesia Todo lo que han hecho Para que este evento Este Corra como Para la gloria De Dios Este Le dimos Ya Gracias a Dios Primeramente Queremos dar las gracias A nuestros pastores Por la confianza Depositada En nosotros Gracias a mi esposo Y a mis hijos ¿Verdad? Por el apoyo Y la comprensión Que tuvieron ¿Verdad? En todo este tiempo Gracias a la pastora Elisabeth Y al equipo De la oficina Que también Trabajan Esa Lourdes El teléfono Se le explotan Y ella siempre Con ese cariño Que lo contesta María Nina O sea La iglesia De la oficina Trabaja Fuertemente Y no es de un evento Ellos trabajan Todo el año Todo el tiempo Y de verdad Que queremos honrarlos Porque Hacen una extraordinaria labor Perdónen que lea Pero es que No quiero que Se me quede alguien Ibe Francisco Y Anet Cora También Siempre corriendo Le damos gracias Quiero un fuerte aplauso Para Marán Esta decoración Tan hermosa Como siempre Marán Este Crea las cosas Y hay un grupo De mujeres Que yo quiero Que se pongan en pie Todas las mujeres Que trabajaron Ya se fuera pegando Dibujando Cortando Haciendo flores Mariposas Trayendo meriendas Todas las que trabajaron Yo quiero que se levanten Porque yo quiero que la iglesia Les dé un fuerte aplauso Agradecemos Cada una De la labor que hicieron Nos atrasamos Por lo de la tormenta Una semana Y dijeron Presente Y corrieron Con nosotras Así que Muy agradecidas De cada una de ustedes Queremos agradecer También A todo el equipo De trabajo Incluyendo Sonido Que estuvo aquí No sé si se dieron cuenta Que aquí cambiaron Las luces Y aquí Los de sonido El ingeniero Ramoncito Su equipo de trabajo Cámaras Pantallas Bueno aquí ha trabajado Todo el mundo El canal de televisión Que se nos para Todo Todo el mundo Este Le queremos dar las gracias A todos los ministerios Entiende Hace Ágape Intersección Diáconos Los jóvenes Que estuvieron trabajando En el Nércer Y haciendo meriendas Los del estacionamiento Le damos las gracias A las que Subieron a darle El anuncio Del congreso A Abigail A Fátima A Jacqueline Gracias ¿Verdad? Por responder Al llamado Le queremos dar las gracias A Negri Negri estuvo Confeccionando Las sopitas ricas Que ustedes se comieron Estos viernes Pues Negri Las estuvo haciendo Y le damos las gracias ¿Verdad? Por ese esfuerzo Tan grande Que hizo Y a todos los que La oficiaron También Le damos las gracias ¿Verdad? Le queremos dar las gracias A Ágape Como les dije Eso incluye A Hilda y a Georgie Que también siempre están Trabajando por esta casa Félix Lili Que son los líderes Y con todo su equipo De trabajo Quiero dar las gracias A María del Pilar Y a Lourdes Iglesias Que siempre estuvieron En que te puedo ayudar Y también tuvieron Unos detalles muy hermosos Para los recursos Y gracias Queremos agradecer A Rosin También Que nos ayudó Alduamente Marisol y Richie Gracias Por sus detalles Siempre Estamos muy agradecidos Eidy Lucia Allende Gloria Bueno Fueron muchas Al final Me dicen El jueves Yo no estuve Por una situación familiar Pero me dicen Que el jueves Se unió mucha gente A trabajar No tengo los nombres Pero gracias A todos los que trabajaron Gracias a la iglesia Por sus oraciones Porque sin eso No podríamos estar aquí Y por último Y no menos importante Por el contrario Quiero agradecer Al equipo de trabajo Las voy a mencionar Y quiero que se pongan de pie Porque quiero que le den Un fuerte aplauso Me refiero a Mari Díaz A Lizy López A Belmari A Carmen González Lourdes Carderón Guillermina Jenny Mota Y todas las demás Hermanos Si no hay Como dije Si su nombre no está aquí Dios sabe Y la recompensa Viene de él Él es el que tiene Que conocer su nombre Y sabe que su recompensa Hermanos Viene de camino Porque todo lo que hacemos Lo hacemos para Dios Y Dios honra A los que le honran Así que bendiciones Gracias una vez más Y Y para ella ¿Verdad? Gloria a Dios Y para todas Gracias A los hombres de valor Que estuvieron ayer En el parking Y corrieron A Miriam Sotomayor Gracias Gracias a nuestra Miriam Que nos apoyó ayer A Judith Sobrado Que aunque no está aquí Ella hizo una parte importante A Mampostea Lo alaba Bueno En fin Somos una iglesia unida Y que pretendemos Que usted se una también Hágase parte de Para que tengas El sentido de pertenencia Todo usted elaboró Y todo ha quedado precioso Gracias Quiero agradecer A la pastora Clariver Póngase de pie La pastora De Nación de Fe Que vino con un grupo Póngase de pie Las mujeres Sube Clariver Para que nos de un saludito Venga Salúdanos Pastora Mire para allá Y eso que venía Irma Y vino Irma Y pasó Irma Pero La hermana La profeta El señor Clariver Tiene una casa Que se llama Nación de Fe Y ellos pusieron en práctica Es su nombre Amén Saludos y bendiciones Le damos gracias Al Todopoderoso El poder estar aquí En esta casa Junto a la amada apóstol Wanda Rolón Es un privilegio Para nosotros Venimos desde Kissimmee Teníamos ya pautado A 45 mujeres Para que pudieran Venir hasta acá Pero bueno Irma se atravesó Y llegamos unas 30 mujeres Así que yo le doy gracias a Dios Le doy gracias a Dios Porque independientemente De las condiciones del tiempo El pronóstico para nosotros Era completamente diferente Y nuestro propósito Era llegar aquí En esta casa Para poder recibir De toda la gloria Y toda la honra Y la palabra poderosa Que se estableció Aquí en esta casa Así que le damos saludos Gracias a todos Y les amamos Con todo el corazón Les amamos Y oígame No se lo pierda Porque el año que viene Estará mejor Te amo Y el apóstol Rafa Me llama Y me dice Pastora Gracias por cuidarme Las muchachas Que tremendo ¿Verdad? Dios Richi Ahí está el asiento Vente Te estoy velando Bueno Sabe una cosa El próximo año No va a ser Ya nosotros No queremos ni lidiar Con Irma Ni lidiar con José Ni con quien venga Ni con Harvey Ni con Harley Ni con ninguno Lo vamos a hacer en marzo Así que caballeros Le vamos a cambiar La fecha a ustedes Pero nosotras Nos vamos a quedar Con marzo Diga gloria a Dios Porque esto no está fácil Así que a prepararnos Para marzo Corre a la voz Que el Congreso De las Déboras Metamorfosis Parte Viene en marzo Y quiero agradecer A la pastora A la profeta Luz Martínez Ponte de pie Lucecita Que ya también vino Con un grupo ¿Dónde están las muchachas Que vinieron contigo? Pónganse de pie Muchachas Miren eso Y Panamá No sé si Panamá Ya se fue Yo creo que ya salieron hoy Pero vino un grupo De Panamá Impresionante Que vieron todo Por la televisión Allá en el canal 445 Y se sigue corriendo La voz Y se sigue corriendo La voz Y se sigue corriendo La voz De que hay unas mujeres Que se han levantado Aquí en el centro Del Caribe Para bendecir Las naciones Gracias A una de nuestros recursos La pastora Débora Arroyo La mujer Dulce Pero le sometió A las leonas ¿Saben? Eso fue Las entendidas Entiendan Gracias mi amor Que te has quedado Ella vino solamente A recibir Y Dios La ha bendecido Y nos ha bendecido A nosotros Ella es también Parte del Ministerio De la Televisión Es la voz Que hace muchas De las cosas Que escuchamos Tiene una voz privilegiada Tiene un programa Que se llama La Colmena Pues si ella es una abeja Para nosotros Un privilegio Presentar el opening Para que todos Lo disfruten Déboras A otro nivel En su edición Metamorfosis Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Promesas por ti cumplidas Llenan mi vida en bendición Cuán grande y maravilloso eres tu Señor Gracias Señor Desde un principio Tu provisión no ha faltado Soy la invención, perdón, restauración Tu palabra Dios Se ha cumplido Este es el tiempo Y hoy pues lo de sí Promesas por ti cumplidas Llenan mi vida de bendición Promesas por ti cumplidas Llenan mi vida en bendición Si a tu vida él habló Él cumplirá Solo espera que su tiempo es mejor Promesas por ti cumplidas Llenan mi vida en bendición Promesas por ti cumplidas Llenan mi vida en bendición Confía Confía Si confía Confía Él lo cumplidas Él lo cumplidas Él lo cumplidas Él lo cumplidas Promesas por ti cumplidas Llenan mi vida en bendición Promesas por ti cumplidas Llenan mi vida en bendición En bendición Llenan mi vida en bendición Él lo cumplidas Él lo hizo Para su gloria Precioso Te amo Señor Ay santo Ay Promesas por ti cumplidas ¿Cuántos adoran al Señor? Ahora tenemos a nuestra hermana Yolanda Comparte el ministerio Es que hay que Ellas se prepararon Ellas se han desbordado De roches de talento Mira que belleza es esa niña Y aquellos que están en la casa Venga para acá Que todavía está a tiempo Antes que llegue María Venga a alabar al Señor Porque desde aquí le decimos En el nombre de Jesús Venga a alabar al Señor A la casa de Dios Saludamos a nuestros hermanos De Ponce Que pareja tan bella Pónganse de pie Son nuestros amiguitos De Ponce Y ella no se pierde nada Mire ella se puso su flor Ya usted sabe Bellos Les amamos Que bueno que están aquí Con nosotros Que alegría Richie Que bueno Gracias Por ser tan bueno Ponte de pie mi amor Gracias Te bendecimos Gracias 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 Alwin Tu suegra Está allí No vino hoy Ella se ha gozado Salió metamorfosis Salió volando Gloria a Dios Bueno ahora sí Recibamos este especial Muy muy Maravilloso Que demuestra Lo que hace Dios Gracias Gracias ¡Gracias! 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 Y yo me puse a meditar ¿Cuántos son 400 años? Son cuatro generaciones Cuatro generaciones de esclavitud Donde nacieron Hijos Nietos bisnietos, tataranietos todos en esclavitud pero la generación que sale no salió con la esclavitud ni salió con la pobreza de 400 años salió con la riqueza de 400 años acumulada o alguien que celebre porque entiende lo que Dios está diciéndonos si tus tatarabuelos fueron pobres si tus bisabuelos fueron pobres si tus abuelos fueron pobres tu no vas a ser pobre no vas a ser pobre porque cuando hay redención del linaje cuando hay redención a través de Jesucristo una de las cosas de las que Dios nos libera es de la miseria de la pobreza de la esclavitud, de la escasez y hay algo que nosotros tenemos que erradicar como pueblo en Puerto Rico hay algo que nosotros tenemos que erradicar como pueblo de Puerto Rico erradicar la cultura de mantengo de que me lo den todo para convertirnos en una cultura que sabe dar como lo hemos demostrado en estos días que tenemos suficiente para dar no para pedir para prestar y no pedir prestado para hacer cabeza y no cola para estar siempre arriba y nunca abajo aleluya alguien que quiera hoy establecer algo diferente usted sabe cuál es el diseño de Dios para nosotros el doctor Mike Monroe se sorprendió muchísimo al visitar Estados Unidos y ver que los americanos se preparaban en la universidad para estudiar recibir un título para buscar trabajo y dijo eso no es lo que yo conozco ni lo que me han enseñado los creyentes se supone que se preparen porque no es que si usted no fue a la universidad y tiene la bendición de una idea maravillosa que lo saque de podria pero si usted va a la universidad y estudia no es para que usted busque trabajo es para que usted busque donde invertir es para que usted sea una fuente de provisión es para que usted sea una fuente de recursos y es hora de que tampoco veamos a la iglesia como el lugar donde me van a dar alguien que diga amén este es el lugar donde nosotros damos porque es el lugar de la provisión de Dios trae los diemos al alpolis para que haya alimento en mi casa no para que busques alimento en la casa para que haya alimento para el que lo necesita alguien que diga amén alguien que diga amén usted sabe una de las cosas que da la semilla que nosotros sembramos acceso la semilla te da acceso usted sabe a quien sembró Mardoqueo a su prima la sembró en el palacio la sembró en el palacio pero cuando ella llegó al palacio no se quedó con la fragancia de campesina sabe ella no se quedó con la fragancia de campesina estuvo un año en preparación a poco el perdón que le estoy tomando más tiempo estuvo seis meses purificándose liberándose de toxina con aceitito le abrían los poros en caliente y le derramaban aceitito con un mantito de esos que usan las nenas una cosita suavecita así y la ponían desnudita ahí y le ponían aceite de mirra aceite de mirra seis meses en aceite de mirra seis meses en aceite de mirra seis meses en aceite de mirra eso era tremendo pero después de esos seis meses todavía no estaba lista después que ese cuerpecito quedaba usted se ha dado un scrub de esos así bien chéveres así con esas cositas hay tan rico usted se pasa después y eso queda así mire suavecito suavecito después de que ella quedó suavecita así suavecita que toda la peste a campesina toda esa fragancia de campo sí toda la pielcita estaba preciosa como baby y una cosa limpiecita sin impureza sin toxina sin grasita porque lo que le echaron todas esas cositas que sobran se le fueron después estuvo seis meses más en especies aromáticas en perfume no ese eau de toilette que nosotros a veces compramos a montón por chavos no de perfume 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 seis meses más seis meses más seis meses más hay algo que yo aprendí con Marlandi creo que fue a perfumarse con capas en capas las nenas sabemos de eso primero el shower gel shower gel después del shower gel con la misma fragancia sabe no lo mezclé entonces después te untas la loción en que con el mismo perfume ¿verdad? le te da un consejito gratis y luego te impregnas de perfume eso es perfumarse en capas y cuando tú pasa todo el mundo te recuerda porque de la cabeza a los pies exhibes una fragancia impresionante entonces ¿qué sucede? ella fue una ofrenda y que trajo la liberación del pueblo de Israel y hoy tu ofrenda va a ser distinta porque tú le vas a dar un gran significado el día de hoy tú vas a salir de la cultura de mantengo tú vas a salir de la mente escasa tú vas a salir de la mentalidad de pobreza donde todo lo quiero todo lo necesito todo es aquello que me den que me den que me den para tú empezar a dar Jesús lo dijo más bien aventurada cosa es dar que recibir pero como Dios es tan bueno cuando nosotros damos y nos vaciamos tenemos el espacio para que Él nos dé y Él nos quiere dar así que con tu ofrenda levantada al cielo y con esa mentalidad de palacio con la fragancia de reina y de reyes y sacerdotes que somos vamos a honrar al Señor para que Puerto Rico siga honrando el nombre divino que tiene Puerto Rico Amén levantamos la ofrenda al cielo nuestros diezmos para honrar al Señor declarando nombre para esa semilla que vamos a sembrar y cumplimos lo que dice la escritura pídeme lo que tú anhelas en tu corazón en tu diezmo y cuando eso tú le pongas nombre a ese diezmo y la semilla eso viene sobre tu vida Padre te honramos en esta hermosa mañana aquí estamos con nuestros diezmos nuestras ofrendas que se convierten en la honra de vida a tu nombre y dice tu palabra en el libro de los proverbios el capítulo 3 versículos 9 y 10 que cuando traigamos la honra de tu nombre lo primero lo que te pertenece a ti cuando te traigamos esa honra para ti serán llenos nuestros lagares oh Padre rebosarán porque tú nos darás todo lo que nosotros necesitamos no tendremos necesidad de ningún bien y podremos dar a todo aquel que lo necesite porque somos tu iglesia tu alfolí para dar al mundo para dar a las naciones lo que tú nos has dado por la honra a tu nombre en el nombre de Jesús pase con gozo y alegría a honrar al Señor con sus diezmos sea la iglesia bendecida aleluya oh gloria Dios yo creo firmemente firmemente que llegó mi mejor temporada los pozos que secos estaban hoy se llenan y rebosan con el poder de mi fe llegó mi mejor temporada los pozos que secos estaban hoy se llenan y rebosan con el poder de mi fe renuncia renuncia a la crisis renuncia a la deuda nada me detiene tengo su promesa tiene mi mejor temporada de mi mejor temporada de mi mejor temporada de mi mejor temporada los pozos que secos estaban los pozos que secos estaban hoy se llenan y rebosan hoy se llenan y rebosan hoy se llenan y rebosan con el poder de mi fe ¡epa! ¡epa! ¡aleluya! nada me detiene tengo su promesa viene mi mejor temporada renuncia a la crisis renuncia a la deuda nada me detiene tengo su promesa viene mi mejor temporada viene mi parte es contigo contigo lo he prometido y lo cumpliré ¿cuántos creen que Dios cumple su promesa? viene mi parte es contigo lo he prometido y lo cumpliré viene mi parte es contigo lo he prometido y lo cumpliré viene ya llevo mi temporada viene ya llegó mi temporada si llegó si llegó viene ya llegó mi temporada viene ya llegó mi temporada si llegó si llegó si llegó viene ya llegó tu temporada viene ya llegó tu tiempo pastora llegó tu tiempo llegó tu tiempo llegó tu tiempo de ensanchar de estirar de mover las estacas de creer que Dios si llegó lo hará que Dios lo hará en lo prometido si llegó si llegó ya llegó tu temporada viene si llegó si llegó si llegó viene 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 si llegó Por eso Viene mi mejor temporada Los gozos que secos estaban Hoy se llenan y rebosan Por el poder de mi fe Viene mi mejor temporada Los gozos que secos estaban Hoy se llenan y rebosan Por el poder de mi fe ¿Qué va a hacer usted? Renuncio a la crisis Renuncio a la deuda Nada me detiene Tengo su promesa Viene mi mejor temporada Renuncio a la crisis Renuncio a la deuda Nada me detiene Tengo su promesa Viene mi mejor temporada Renuncio a la crisis Renuncio a la deuda Nada me detiene ¡Viene! ¡Declara lo que viene! ¿Sabe? Dios nos está preparando para un evento extraordinario. Como decía la película de mi hermana Yolanda ayer, filmada, según ella, por Netflix. El protagonista vas a ser tú. Dios te ha tenido escondido y te va a sacar para manifestarte en este tiempo. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Tenemos en la izquierda y en la derecha? Eso lo dice la Biblia. En la derecha larga vida y en la izquierda riqueza y favor. En la derecha larga vida y en la izquierda riqueza y favor. En la derecha larga vida y en la izquierda riqueza y favor. En la derecha larga vida y en la izquierda riqueza y favor. En la derecha larga vida y en la izquierda riqueza y favor. En la derecha larga vida y en la izquierda riqueza y favor. En la derecha larga vida y en la izquierda riqueza y favor. En la derecha larga vida y en la derecha larga vida y en la derecha larga vida y en la izquierda riqueza y favor. En la derecha larga vida y 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 en la derecha lar Gracias Señor Gracias Señor, la gloria para ti Tome asiento, nos preparamos para honrar a Dios A través de la palabra Y quiero explicar Porque muchos echaron de menos a mi hija La profeta Marisol Más que ustedes la eché yo Tuvo una situación de salud que no les permitió llegar Pero ya está bastante bien Gracias al Señor Y sigan orando por ella Porque Dios le ha estado abriendo puertas maravillosas Y todas las glorias del Señor Pastora Maltita, no se vaya muy lejos Quiero conocer nuestra pastora De la senda antigua, misión de Carolina El martes pasado, martes Se dio la firma de las escrituras de la nueva casa Senda antigua de Carolina Así que ya se van a estar preparando para la dedicación e inauguración Para que vayamos lo que podamos Porque los que no caben adentro caben afuera Pero en algún lugar vamos a caber Te bendigo, nada detiene el propósito Te felicito A ti, a Edward y a toda la iglesia Un aplauso Dios es bueno Salmo 103 Y la chica mía, amiguita de mis pantallas Me ayuda Ella es tan buena Porque de verdad que Aleluya Después le cuento Pero hoy no Estamos contentos Yo no sé Pero yo estoy tan agradecida del Señor ¿Qué más puedo decir? Que el Señor me está diciendo Y te está diciendo a ti Que no importa la crisis Que no importa lo que se levante ¿Por qué tienes tan poca memoria? ¿Por qué tenemos tan poca memoria? ¿Por qué tendemos a recordar solamente las cosas adversas y negativas? Y no podemos recordar todo el bien y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros Si lo hizo en el pasado lo va a volver a hacer Yo te puedo hablar hoy Vamos a ponerlo como tema otra vez ¿Por qué lo hará otra vez? Porque Dios no se ha movido de su trono Ni se ha movido de su lugar Ni su palabra ha cambiado Los que nos movemos y jugamos a veces Con nuestras emociones somos nosotros mismos Y ponemos en duda el favor de Dios Ponemos en duda todo el bien y la misericordia que Dios tiene para su pueblo Yo quiero que tú sepas que tú eres su especial tesoro A Dios no le interesan las casas A Dios no le interesan los carros A Dios no le interesan las riquezas Porque todo le pertenece a Dios El mayor tesoro de Dios eres tú Para ti y por ti Él creó todo lo que vemos Para que las disfrutes Para que las aprecies Los colores, los prismas Que belleza El sol, la luna Todo lo creó ¿Por qué? Para ti Porque al final fue que te creó a ti Para que tú te enseñarías Y disfrutases de toda la creación Mira cuánto te ama el Señor No, yo vengo a decirte que el Señor te ama Yo vengo a decirte que con todas tus flaquezas, debilidades Con todas tus luchas Con todo lo que te miras en el espejo Y no te ves terminado Sabe una cosa Es que Dios te está llevando poco a poco Porque la transformación es de día en día De poco a poco No te desespere Él no tiene prisa Lo que Él comienza Él lo termina Y Él te va a ir transformando De gloria en gloria Porque Él sabe Más que a ti A Él le interesa A Él le interesa tu transformación Porque quizás tú te ves con tantas faltas Pero Dios te ve a través del cristal de Jesucristo A través de la sangre de Cristo Y te ve perfecto Te ve maravilloso Te siente oloroso Me gozo cuando la pastora hablaba De los seis meses de mirra Y allá la pastora Ileana me daba información Y el otro me daba información Porque está aquí Y todo informativo Sabe Que entre otras cosas El mirra sabe para lo que sirve Sabe que las muchachas de campo Yo sé que aquí ninguna son de campo Son de la isla Sí porque aquí viven a Torrey Pero cuando dicen Y tú vienes de la isla Óyeme No me hagas hablar Porque todos estamos en 35% Mi hermano Alaba Todos somos de la isla ¿Cuántos son de la isla? Y si ustedes de las islas nenas Ustedes tienen otro privilegio Porque son las nenas Qué bello, ¿verdad? Pero todos somos Pero la gente de campo Los que viven en el campo Tienen una particularidad Carlita Usted me cuida ¿Sabe? Allá a mí en el campo En Panamá ¿Sabe qué? Que quizás no se cuidan tanto Como las nenas de ciudad Entonces ellas tienen marcas en los pies Por los matojos Alaba Y se le pega el palito de guayabo Y le hace un señalamiento por aquí Y va por allá a recoger leña Y las manos quizás no las tiene tan suaves Porque verga con la leña Trabaja con las cosas más manuales Y no están en una casa en palacio Así que son más rústicas Son unas mujeres fuertes Son unas mujeres robustas Ay, santo Yo me gozo cuando hablo de esas cosas Entonces tienen marcas Tienen marcas en el cuerpo ¿Sabe qué? Cuando te caíste de la patineta ¿Cuántos tienen una marca de la patineta? Otros tienen una cicatriz de la bicicleta Yo tenía una bicicleta Que se salía la cosita de dar pedales Y lo que tenía era el tubo, hermano Y cada vez que yo me reestrellaba El tubo caía pegado Eso Yo sé que nadie tuvo esas bicicletas ¿Cuántos saben? Del tubito Que se queda con una arandela Que lo que hace es cortar Y abaratarlo todo ¿Ah? Y cuando se le dañaba el freno Uno pegaba el freno Con el zapato que te daban A 50 chavos allá Los bodrogos ¿Te acuerdas? Que se quedaban sin la punta Y los que no me entienden En otro país Por favor Pida al Espíritu Santo Que les revele Y uno paraba así Y los patines Que para aquel tiempo Se usaban No eran rollerblades Eran unos que uno Apretaba con una tuerca Te dejaban la suera Esos zapatos A mí me encantaban Que trajeran En la Rafael Hernández Donde yo estudié En la elemental Me gustaba que vinieran Muñoz Marín Mandaba unos zapatos A 50 chavos Y yo compraba Porque con eso Yo cogía patines Porque tenían la suera ancha Entonces yo le amajaba Aquella cosa Y pegaba A darle vuelta No te salga No te salga Y cuando no paraba Y cuando no paraba el patín Porque eran viejos Y estaban todos Esas cosas Pero volviendo A lo que dijo La pastora Elisa Pastora ¿Por dónde usted Se fue para allá? Porque las parábolas Mías son naturales Y puertorriqueñas Son ilustraciones Para que usted se ubique Imagínate una nena Que viene de ese ambiente Que tiene las piernas Todas Que se pegaron Los mosquitos Y se le infectaba La cosita Y se quedaba Unas manchas Bien feas Eso no le pasó A nadie aquí Entonces esta nena Viene de cara linda Pero está destruida Ella tiene una cara bella Ella tiene todo el potencial Pero nadie se da cuenta Por eso es que La tienen que meter En ese proceso Para desaparecerle Las manchas Para quitarle las heridas Para borrar Todo ese efecto Que el campo Y la vida dura Le había dado Óigame Así que Ese tiempo De preparación Era para presentarla Donde el rey Oiga Usted está siendo También preparado Preparado Espiritualmente Para presentarte Donde el rey De reya Y no solamente Presentarte Sino que tenga Favor y gracia Para que extiendas El cetro También tú Impresionante Salmo 103 Dice la Biblia Bendice alma mía Jehová Y bendiga Todo mi ser Y su santo nombre Y siga diciendo Bendice alma mía Jehová Y no olvides Ninguno Dije ninguno Diga conmigo Ninguno De sus beneficios Sabe Dios todo lo que Ha hecho para ti Es bueno Sabe todo lo que Dios ha esperado Por ti Es que Él es paciente Y Él te ama Entrañablemente Y tú para allá Y tú enojado Y te enojas Y no vuelvo Y digo cuatro cosas Y hago Y el Señor Mirándote Porque Él te ve Como un hijo Él te ve Como lo que tú eres Él se acuerda De que somos Verdad Débiles Que nos creó De una De una materia Que se llama tierra Antes que se te ponga Orgulloso Y te acuerdas Que Dios En su amante Misericordia Y bondad Quiso traer A través De nosotros Una gloria Que nunca nadie Habría tenido Porque en los animales Hay una manifestación Hermosa De naturaleza En todo lo que vemos Hay una manifestación Hermosa Una vez tuvimos El privilegio De Maris Hernán Mi esposo y yo Ir a Alaska Y lo que ella quería Ver era Era ese cielo ¿Cómo se llama? Eso tiene un nombre La aurora boreal Y yo veía a Maris Haciendo Nena ¿Qué te pasa? Ay pastora Yo soñé con ver esto Toda mi vida Y ella salió Contenta con eso Porque todos Los detalles de Dios Tú sabes que ahora Hay lugares que Ya el otoño comenzó Y todo está cambiando De colores Y la gente Ni se da cuenta Porque ellos Nunca cambian De colores Cambia de color Nene Hay que aprovechar Todo lo que Dios Hizo para nosotros Disfrutarlos En vez de estar Hablando negativo La pastora Gisela Te hace unas palabras Muy sabias Tú tienes que A partir de este momento Comenzar a apreciar Todo el bien Y todo el pavor De Dios Sobre tu vida Y dice Bendice alma mía Jehová Y bendiga a todo Mi ser Tu santo nombre En otras palabras Este monólogo Habla de que Oye Cuando tengas deseo De quejarte Bendice a Dios Cuando creas Que este problema Te va a sofocar Y no te va a dejar salir Acuérdate lo que Él hizo en el pasado Lo hará otra vez Cuando dijeron En el pasado Que era cáncer Y ahora vuelven A decir que es cáncer El que sanó El cáncer ayer Lo vuelve a sanar hoy Oh gloria a Dios El que te suplió ayer Cuando creías Que no ibas a pasar El mes Ese mes Estaba totalmente Descuadrado Y tú dijiste Dios mío Esto no hay forma De cuadrarlo Cuando las cosas No hay forma De cuadrarla Es porque Todo es para Dios Hermano Aprendamos A darle a Dios El lugar que Él merece Porque Él está Anhelando Que un pueblo Le exalte Y un pueblo Le dé su lugar Bendice alma mía Jehová Y no te olvides No te olvides Ninguno De sus beneficios Dios anhela Que recordemos Siempre su favor Y por eso Le exaltemos Yo no alabo A Dios Ni le asirvo Ni le adoro Por lo que Él me da Yo le alabo Y le adoro Por quien es Él Y como yo le adoro Y le alabo Por quien es Él Pues entonces Todo lo demás Viene por añadidura Yo no me ocupo De los detalles Él se ocupa De los detalles Porque La mente de Dios Es más excelsa Más grande Más completa Y no se le olviden Las cosas A mí se me olvidan A usted se le olvidan A usted no se le olvida Nada Que bendición hermano Usted está casi cerca Del cielo Pero aquí dice Pues si acaso El salmista También tenía Esos problemitas De olvido Entonces se está Diciendo Chico Que te pasa No te olvide No te olvide No te olvide Dile que está a tu lado No te olvide No te olvide No te olvide Está prohibido Olvidar David sabía Sabía todo Lo que él había vivido Y él está diciendo Al mundo entero Lo dejó plasmado Aquí para que tú Y yo hoy Al igual que David No nos olvidemos De todo Lo que Dios Ha hecho Si haces Una mirada Retrospectiva Y ves de donde Dios te sacó Y a donde te tiene ¿Cómo es posible Que te olvides? Entonces Buscando la escritura Y yo digo Wow Él es quien Perdona Todas tus iniquidades No me puedo Olvidar de eso Él es el que Sanó No El que sana Todas tus dolencias ¿Tú me escuchaste? O sea Usted no está aquí En esta iglesia Porque le gustan Los coritos Le gustó la danza La pastora Le cae un poquito bien Es simpática Lo más aquel Los diáconos saludan Alguien me da un abrazo Qué chévere No, no Usted está aquí Para que usted Sepa Conozca El Dios tan grande Y tan bueno Y tan maravilloso Al cual nosotros Le servimos Y que no importa La crítica La persecución Tantas cosas Nada de eso A mí me afecta Porque yo siempre Tengo que acordarme No me puedo olvidar De donde me sacó De lo que ha hecho Dios conmigo De cómo Él ha sido Tan bueno Tan cuidadoso En mi vida Que me tiene aquí Sobrepeña Cómo es posible Que una mirada De alguien Que me mire mal Yo lo voy a mirar bien Porque Dios Ha sido tan bueno Conmigo Porque si yo hago Algo Que va en contra De los principios De la palabra Estoy ofendiendo Al padre Y yo no quiero Ofender a mi padre Yo quiero honrarlo Con mi vida Me pueden botar Por la puerta Yo me sumo Por la ventana No hay nada Que me quite De yo adorar Y exaltar al Señor Porque Él ha sido bueno Y Él es bueno Para siempre Su misericordia De un aplauso La hermana Utilizó un término Ayer de gente Que son niños Yo diría Que son tan infantiles Que todavía No han madurado No han crecido El hermano Carlos Decía Pastor Carlos Es que todo Tiene un propósito Hermano Que los árboles Que se caen Más rápido Son los que no tienen Raíces Es totalmente cierto Por eso La palabra de Dios Te enseña Que tenemos que aprender A echar raíces Como el salmo 1-1 Bienaventurado El varón Mira lo que evita Que tú eches raíces El que coge Consejo de los malos Lo dice ahí Hay alguien Que continuamente Quiere dañar tu vida Quiere que tu fe No crezca Que tú te olvides De lo que Dios Ha hecho Por eso dice Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo de malos Y que no se sentó En silla de carneserode Sino que la ley De Jehová Está a su delicia Y cada vez Que tú meditas En esa ley Y cada vez Que tú meditas En esa delicia Tus raíces Crecen Tus raíces Crecen Tus raíces Tú no te puedes Dar el lujo De tener Un árbol Que pesa tanto Porque va a tener Una copa grande Porque la Biblia dice Que seremos Plantíos de Jehová Seremos unos árboles Donde la gente Va a venir Qué vergüenza Que tú no tengas Raíces Que sea Oja nada más Hermano Es hora De que nosotros Entendamos Que tenemos Que hacernos De oído Sordo A las cosas Que no Nos edifican Y comenzar A meditar En la palabra Y creer En ella Y adorar A Dios En todo tiempo Para que tus raíces Comiencen a crecer Serás como árbol Plantado Junto a corrientes De agua Junto a corrientes De agua Junto a corrientes De agua Aleluya Que da su fruto A su tiempo Y su hoja No cae Salte de la gente Que te quiere Que te quiere ver mal Rodéate de gente Que tenga visión Y cuando tú estés fuerte Y tenga tus raíces Fuertes Entonces tú estás Capacitado Para acercarte A los que más Te necesitan Amén Y dice Él es quien perdona Él es el que sana Tus dolencias Él es el que te rescata Del hoyo tu vida Él es el que te corona De favores Y misericordia Entonces si Él es el que hace Todo eso Porque tú No te acuerdas De su amor Porque tú No le das gracias Porque somos Tan mal Agradecidos Esto es un día Para que Afuera estén Haciendo fila Para entrar Porque estás Esta semana Muchos países Están llorando Y Puerto Rico Está extendiendo La mano Pero tanta gente Que ha recibido El favor Y la misericordia De Dios Usted les pregunta Ah si yo iba A la iglesia Y que pasó No un hermano Allá me miró mal Y yo dije No yo no vuelvo Que bien Que bien te queda A quien le estás Diciendo eso Las excusas Son buenas Para el que nada Pero Dios Conoce tu corazón Habían otras razones Hermano Es hora De que nosotros Con paso firme Sirvamos a Dios Porque yo no le sirvo Al hombre Yo le sirvo A Dios Me congrego En una iglesia Dirigida por Por seres humanos Y ahí es donde Dios me prueba Que yo pueda Con el amor Que Él me ha dado Cubrir las faltas Porque las tenemos Las tenemos Cubrir las faltas De quien me pueda Dirigir Y que en un momento Dado quizá dice algo Ay no Pero yo las amo Tanto Yo amo tanto A Dios Que yo no veo Esa falta Yo sigo congregándome Adorando a mi Rey Porque cuando yo voy A la iglesia Yo no voy a adorar Al hombre Yo voy a adorar Al Rey de Reyes Y al Se Vamos levanta su mano Y glorifica a Dios Hay personas Que piensan Que hay iglesias A su medida La medida No es la nuestra Es la de Dios Sigo Él es el que te corona De favores Y misericordia El que sacia De bien tu boca Y esto es algo Que la gente No entiende El estar en la voluntad De Dios Y ser una persona Agradecida Trae juventud Además de las cremas Y todos los demás Una buena alimentación El sitio Oiga Hay el frío En el caso tuyo Hija Pero te voy a decir algo Mira lo que dice la Biblia Es que sacia De bien tu boca Lo que tú hablas Lo que tú dices Tú vas a comer Del fruto De tus labios Ojo Lo que tú hablas Te retroalimenta Te bendice Declara vida Y tendrás vida Declara salud Y tendrás salud Declara prosperidad Y bendición Y la tendrás Pero si tú Viendo No ves Y si tú Oyendo No entiendes Nunca vas a salir Del hoyo Salte de ese hoyo Que Dios Quiere extender Su mano Sobre tu vida Para bendecirte Por eso Comerás del fruto De tus labios Por el sacia De bien tu boca De modo que te rejuvenezcas Como el águila Ese es mi Dios Pero pastora ¿Por qué Dios Le gusta que uno recuerde tanto? Voy a tomar solamente un momento Se acuerda el arco iris Que ya nadie se atreve Ni a usarlo Porque siendo Un Eh Imagen emblemático Algo emblemático Que recuerda Que Dios dijo Que cada vez Que viésemos El arco iris Nos acordemos De su pacto ¿Qué hace el enemigo? Toma Eh ¿Verdad? El mismo emblema Para promover Sus cosas Y no voy a entrar En esos detalles Pero la Biblia dice Que Dios hizo un hombre Y una mujer Y le dio que se casaran Todos los demás Están demás Porque no es De Dios Hombre y mujer Los hizo Dios Y los bendijo Y le dio Multiplicanse Sin embargo Si tú estás En el asunto De los demás Estás en ese otro Verdad Grupo El Señor te ama Y te está esperando Porque el único Que tiene el poder Para transformar Tu vida Se llama Jesucristo ¿Cuánto dan Gloria a Dios? Ahora Luego Del diluvio Universal Hermano ¿Cómo es que Dios Todavía Tiene anhelo De hacer pacto Con el hombre Cuando una generación Tan violenta Como la de Noé Era una generación Tan violenta Lo que le gustaba Era ver sangre Se mataban unos a otros No había sensibilidad Pero Dios Pero Dios Miró a Noé Pero Dios Vio a Noé Aleluya Hizo pacto Con él Y le dijo A Noé Levanta un arca Y en obediencia ¿Cuántas veces Dios le habló a Noé Sobre el arca Y el diseño? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Una vez Noé tenía buena memoria Y él hizo Pasados casi Cien años Estuvo construyendo El arca Y Dios no tuvo Que volver a decirle Mira mis siervos Así te dice el Señor Sigue construyendo Hay gente que hay que Estarle dando gasolina Todos los días Porque se olvidan De lo que Dios Te dijo inicialmente Mire la palabra Que Dios me dio A través del hermano G. G. Ávila En aquel salón El tercer piso Del ministerio Cristo viene Todavía sigue latente En mi espíritu Porque fue Dios Quien me la dio Me dijo Lánzate sin temor ¿Sabe lo que me dijo? Echa fuera el temor Lánzate sin temor A la empresa Que yo he puesto En tus manos Mí es el oro Mí es la plata Cuando Dios habla Hay que aceptar Esa palabra Hay que recordarla Hay que reconocer Lo que Dios dice Porque tú necesitas Que todos los días Por eso te confunden Si Dios te dio Una palabra Y tú sabes Que fue Dios Afirma tu rostro Sobre esa palabra Camina firme Y sigue hacia adelante Dios me dijo Yo llegué allí Con una clase De carga De 150 mil dólares Cuando no tenía Ni 10 dólares En la cuenta Todo esto Que usted ve aquí Es porque le creímos A Dios Eso es todo Aquí nadie tiene nada Dios Nadie tiene nada Dios lo hizo Pero hay gente Que le dan una palabra Y empiezan Ay Tú crees A lo mejor Quién sabe Ay por favor A Noel le hablaron Una sola vez Y él construyó A mí me hablaron Allá arriba En el tercer piso Del Cristo viene Por el hombre Que más he admirado De mayor integridad Y me dijo Wandita Y yo Ajá Estaba todo oscuro Yo subí la escalera Con la lengua así Porque no estaba En shake Como ahora Y con mi maletín La Biblia Estaban en ayuno Oración Y yo dije Pues déjame Ajudillarme Vamos a orar Por Wandita Que tiene una carga Y yo por lento De 150 mil pesos ¿De dónde lo saco? Señor ¿Qué es esto? La iglesia es tan humilde Los hermanos No tienen posibilidad Necesitamos hacer el templo La carpa se está rompiendo Yo me mojo Todos los días En el culto El calor es sofocante La gente ve la gloria Pero no conoce la historia Qué fácil es Y suelta ese hombre Esa palabra Sin saber Qué puertas Yo iba a tocar Yo no sabía Nada más Que tener al Señor Y todavía hoy Este es el que tengo ¿Cómo yo me voy a olvidar? Cuando se tranca Alguna cosa Que ahora se trancan Cosas como que bien grandes Y yo Ay Dios mío Acuérdate De dónde te sacó Amén Gracias Señor Me acuerdo Me acuerdo Otra vez Tú lo vas a hacer Otra vez Tú lo vas a hacer Otra vez Tú lo vas a hacer Y me dijo Me puso la mano en la cabeza Y profetizó Yo nunca lo vi profetizar Lo vi como maestro Como evangelista Pero jamás Como profeta Así te dice el Señor Lánzate sin temor A la empresa Que yo he puesto En tus manos Me habló de una empresa Él ve esto Como una empresa Y él es el presidente Y dijo Yo soy el dueño Del oro Y la plata Ahí quedó todo Los cheques No tienen Problemas con los ceros A la izquierda A la izquierda No a la derecha No tienen problema Pero una cosa Me dijo Que llevaría el evangelio A las naciones Y hasta aquí He estado Con la ayuda De Dios Cumpliendo Cumpla su parte También Noé Dios le habló Una sola vez Escúcheme bien Y luego Que hubo el diluvio Que todo preparado Se cerró el arca Después Como señal De que nunca más La tierra Sería Destruida A través de un diluvio Que envió Un arco iris La gente Ve el arco iris Se mofa Pero cuando yo veo El arco iris Levanto mi mano Y digo Señor Tu pacto Es eterno Tu pacto Es eterno Oh hermano Hay que acordarse De lo que Dios habló Hay que darle Gracias a Dios La próxima vez Que usted ve un arco iris No solamente Sáquele foto Diga Dios es fiel Y cumple su promesa No importa Lo que los hombres Quieran hacer Dios es fiel Y cumple sus promesas Así que ahí está El arco iris Para que nos acordemos Otra de las cosas Que Dios hizo Escuche bien Fue establecer Que el arca Del pacto Se llevara Y el pueblo Lo tenía que cargar Para el agua Y se movía Aquella gente Para un lado Y el arca Iba para el lado Y yo dije Señor Cuánta importancia Tenía el arca Que es tipo De la misma presencia De Dios Mire dentro del arca Le voy a decir Que elementos hay La vara de Aarón La vara de Aarón Estaba dentro del arca La vara Que fue transformada En una culebra Frente a los ojos De Faraón Y sus magos ¿Sabe por qué Estaba esa vara ahí? Para cuando viniera Algo bien fuerte El pueblo se acordara Que una simple vara Con el poder de Dios Se tragó La culebra De Faraón Oh my God Aleluya Para que se acordasen Por eso no te puedes olvidar También aquella vara Escuche bien Los cuales hicieron Lo mismo con sus varas Pero la vara de Aarón Devoró las otras dos varas Que los magos Habían traído Esta era la vara de Aarón Estaba dentro del arca ¿De quién? Del pacto ¿Qué más había en el arca Del pacto? En el arca Del pacto Estaban las tablas De la ley Fueron entregadas Por Dios a Moisés Escritas por su dedo Estas fueron entregadas A Moisés Para que rigiera Al pueblo Y lo enseñara Bajo esas normas Que Dios había establecido A Moisés Para descender Del monte Sinaí Se encuentran Ahí Se encontraban Dentro de ese Arca del pacto Y el pueblo Entendiese Que bajo el dominio Escuche bien De Dios Era que debían Caminar Dios metió En ese arca Cosa que el pueblo Les traería Memoria De las bendiciones De él Pastora Que otra cosa Estaba en el En el arca El maná Mientras que el maná Se podría Si lo guardaban De un día Para otro La gente Excepto Podían guardar El sábado Podían coger Dos porciones Hoy es domingo Pues coger dos Dios le dijo Del maná Que yo te envío Del cielo Vas a guardar En el arca Maná Maná que traducido Significa Que cuando Dios Vio al pueblo Con hambre En el desierto Lo alimentó Los alimentó A todos De una manera Extraordinaria Fue lo que comió El pueblo Durante el tiempo Que anduvo En el desierto Dios le ordenó Que no lo guardaran Y recoger Lo que se iba A ingerir En el día Y solo había Una excepción Y ese era el día De reposo Sin embargo El pedazo De maná Que se guardó En el arca En el arca Permanecía Íntegro Te imaginas Quizá usted No se está Dando cuenta Las fiestas Solemnes Que observa El pueblo Para que son Esas fiestas Trayendo Recordación Recordatorio De los diferentes Eventos Que ocurrieron En Israel De manera Que Dios No quiere Que el pueblo Se olvide De sus hechos Asombrosos Y extraordinarios Y precisamente En una de esas Fiestas La más especial La de la Pascua Porque se celebra La Pascua Porque todavía Celebramos la Pascua Porque en Israel Se celebra la Pascua Porque es tipo De la liberación Del pueblo De Israel Y el pueblo No podía olvidarse Que Dios Lo sacó Con mano fuerte De Egipto Lo sacó Por el desierto A la libertad Se manifiesta Jesús En la fiesta De la Pascua ¿Por qué pastora? Porque la Pascua No era otra cosa Que tipo Y sombra De lo que vendría A través de Cristo Aquel cordero Que mataron Que según Las familias En el número De familias Y tomaron La sangre Y marcaron Las puertas Los dinteles De las puertas En Egipto Antes del éxodo Antes de la salida Era indicativo De que iban a tener La mejor cena Pero que anunciaba Con aquella sangre Expiación Redención Y liberación Y todos sabemos Que cuando el ángel De la muerte Visitó a Egipto Para matar A los primogénitos Oiga De todas las familias Donde no hubiese Sangre De cordero En el edintel De la puerta El ángel De la muerte Tenía acceso Para matar Al primogénito Y esto llegó Hasta la casa De faraón Con esa mano Fuerte Murieron todos Los primogénitos Excepto Donde había La sangre Del cordero Puesta En los dinteles Y hoy yo te digo Que el que no esté Cubierto por la sangre De Cristo Tristemente Está expuesto A la muerte Eterna Pero hoy Dios Te dice Ven Cúbrete con la sangre Del cordero Hoy celebra Tu propia Pascua De liberación A través de Cristo El Señor Quiere liberar El Señor Quiere bendecir El Señor Quiere fortalecer Iglesia Todo lo que esté En la palabra Del Señor Es para que nosotros Tengamos memoria Pero hay una memorabilia Que es tuya Que es muy personal Tú te acuerdas El día Que tú aceptaste A Cristo Te acuerdas Como llegaste Te acuerdas Como estaba Te acuerdas Lo destruido Que estaba tu hogar Y como Dios Ha hecho provisión En tu vida Como tus deseos De vivir Eran ninguno Y todo lo que Dios Ha hecho Para contigo No lo puedes olvidar Todas las fiestas La fiesta De Pentecostés Las fiestas Todas esas fiestas Lo de los tabernáculos Todo es exaltando Al Señor Todo exalta Al Señor Por eso Aleluya Cuando María Ayer compartimos En las hermanas Éxodo 14 29 Ahí estuvo tremendo Bueno Y hoy también Hoy es el Como la recopilación ¿Verdad? Para que todos Sean edificados Y bendecidos Mira lo que dice El libro de Éxodo Capítulo 29 Dice Y los hijos De Israel Fueron por el medio Del mar En seco ¿Cómo lo pasaron? Teniendo las aguas Por muro A su derecha Y a su izquierda Verso 30 Así salvó Jehová Aquel día A Israel De la mano De los egipcios E Israel Vio A los egipcios Muertos A la orilla Del mar 31 Y vio Israel Diga conmigo Y vio Israel Aquel grande Hecho O yo diría Milagro Que Jehová Ejecutó Contra los egipcios Y el pueblo Temió a Jehová Y creyeron A Jehová Pero también Creyeron A Moisés Usted cree Que con esa Visión Con esa Experiencia Uno podía Poner un pie En el desierto Y quejarse De que no Tenían agua Usted cree Que era posible Que uno pudiera Caminar por el desierto Quejándose De aquel Mira aquel Como me mira Mira aquel grupito Mira aquella O sea La mentalidad Caída del hombre Es tan terrible Que el enemigo Vuelve Los envuelve Para que se fijen En las cosas Que perecen Y no en las eternas Sabe lo que Dios Había hecho Los había hecho Pasar por el mar rojo Así por el mar En seco Y ellos vieron El muro Y los peces Quedándosele viendo Que ustedes hacen aquí Ustedes una raza nueva No lo habíamos visto Y los peces Y todos los lados Y después vieron Cuando se cierra el mar Y todos los egipcios Se ahogan Y todavía Son cínicos Se olvidan De lo que Dios hace Cuidado No te olvides Lo que Dios Ha hecho En tu vida Nos quejamos Por todo Cuídate No te quejes No te quejes Gracias Jesús Deuteronomio Capítulo 4 Verso 9 Gracias Señor Porque hoy Tú nos estás diciendo Que seamos agradecidos Que nos acordemos De todo el bien Y la bendición Por tanto Guárdate Y guarda tu alma Con diligencia Oye Preciosa iglesia Yo te tengo Yo te tengo una noticia Hoy tan grande Que no importa Si es María Irma José Aguacate No sé Deja de desesperarte Haz la provisión Que tengas que hacer Vivimos en el trópico Esta es la vida Del trópico Mi Dios Es tropical Es invernal Es otoñal Es veraniego Mi Dios Está conmigo En medio De todo Y no tengo Por qué Quejarme Ni llamar Que no tengo Cable TV Ni que no tengo Teléfono No tenga Lo que no tengamos Demos gracias a Dios De lo que tenemos También demos gracias a Dios Y lo que tienes que hacer Es abrir tus puentes Dale a tu vecino Hielo Prepara hielo Desde ahora Deja de estar para ti Comparte con el que no tiene Para que veas Que van a ver El testimonio de Dios En tu vida El otro día Me llamaron Y me dijeron Pastor Hay una familia Que tienen una planta Que aprenden todo Y no son capaces De tirar una extensioncita Para que Aunque sea Yo dije Esos son los que Se comen la ropa vieja No comen limbe Por no usar el papel Son malos vecinos En este tiempo Que se sabe Quienes son la buena gente Pero eso no es con usted Seguimos Por tanto Guárdate Y guarda tu alma Con ¿Qué pasó? Se le fue el ánimo Para que no te olvides De las cosas Que tus ojos Han visto Ni se aparten De tu corazón Todos los días De tu vida Antes bien Ojo Mira la orden Cuál es No te olvides ¿Sabes cómo se hacía En el pasado No había libro? Siéntate aquí Niño Mira el Señor Sacó al pueblo Con mano dura De Egipto Vinieron diez plagas Y ninguna nos tocó Al final de todo El Señor Nos entregó La riqueza De Egipto Y nos sacó De ahí Y sabes qué Nos bendijeron Con todo lo que tenían Y por ahí Nos fuimos creyendo A Dios Y a Moisés Pasamos el mar Rojo en seco Y así Siguieron contando Y los niños Miraban y repetían Y repetían Y era De generación En generación De generación En generación Hoy nuestros hijos Los que escuchan es Ay bendito Cómo está Puerto Rico Hermano ¿Qué pasa? Mira lo que dice Antes bien Les enseñaban A tus hijos A los hijos De tus hijos ¿Cuál es la orden? Testifícale a otros Lo que Dios Ha hecho contigo Testifícale a otros Lo que Dios Ha hecho contigo Vamos Toca el que está A tu lado Yo tengo que testificar El bien de Dios Sobre mi vida Gracias Espíritu Santo Deuteronomio Cerquita hija 5 15 Espíritu Santo Gracias Los que están En la casa Los que están A través de la radio Te bendigo Solo quiero recordarte Que bendigas Al Señor En todo tiempo Que tu alabanza Este de continuo En tu boca Que tu alabanza Trae la bendición Acuérdate Escucha esto Lo que le dice Israel Que fuiste siervo En tierra de Egipto Yo no sé De donde Dios Te sacó a ti Yo no sé En que área Tu estabas Si en la droga En el alcohol En la prostitución En donde sea Es que estabas Esclavo Porque Egipto Es tipo Del mundo Y de la esclavitud Del pecado Acuérdate Que fuiste siervo En tierra de Egipto Y que Jehová Tu Dios Te sacó De allá Con mano fuerte Y brazo Extendido Por lo cual Jehová Tu Dios Te ha mandado Que guardes El día De reposo En otras palabras Es tiempo De honrarme A mí Diga Es tiempo De honrar Al Señor Es tiempo De honrar Al Señor Isaías Libro de Isaías 40 Estoy dándote Citas bíblicas Si te fuera A dar Te podía dar Toda la Biblia Porque toda la Biblia Habla Del agradecimiento Gracias Isaías 40 Gracias Señor Que dice El Señor Consolaos Consolaos Pueblo Mío Dice Vuestro Dios Verso 2 Hablar Al corazón De Jerusalén Decirle A voces Que su tiempo Es ya cumplido Que su pecado Es perdonado Que doble Has recibido De la mano De Jehová Por todos Sus pecados Vos que clamen Desiertos Prepara el camino Endereza Calzada En la soledad A nuestro Dios Todo váyese Alzado Y bájese Todo monte Y collado Y lo torcido Se enderece Y lo áspero Se allane Y se manifestará La gloria De Jehová Aleluya Se manifestará La gloria De Jehová Y toda carne Juntamente La verá Porque la boca De Jehová Lo ha Hablado Viene una Gloria Viene una Gloria De camino Y termino Isaías 43 Gracias Señor Que te dice El Señor Iglesia Bendice alma Mía Jehová Y bendiga Todo mi ser Tu santo Nombre El Señor Quiere escuchar Más gratitud Y agradecimiento De nosotros A veces Vamos a su presencia Es verdad Que tenemos Peticiones Pero vengamos En acción De gracias Mira lo que dice Ahora Así dice Jehová Creador Tuyo Oh Jacob Formador Tuyo Oh Israel No temas No temas Porque yo Te compré Yo te redimí Te puse Nombre Y tú eres Mío Si hay algún Problema Es de Dios Porque tú Le perteneces A Dios Sigue Sigue El verso 2 Ay que sabrosa Esta palabra No dice Que no van a haber Agua Cuando pases Por las aguas Que dice Yo estaré Contigo Y si por los ríos Dice que no van a haber Río Van a haber río Va a haber agua Pero yo soy Propiedad de Dios Mi vida Está en sus manos Cuando pases Por el fuego Pastora Por el fuego Hasta ahí llegamos Cuando pases Por el fuego Que dice Que le pasó A estos tres jóvenes Hebreos Que fueron lanzados En el horno De fuego Fueron tres Y sabe que Uno Semejante a los dioses Estaba ahí Un cuarto hombre Estaba ahí dentro Sabe que Porque se metió Dios con ellos Dios se mete contigo Dios se mete contigo Donde quiera que tú estés Dios se mete contigo Dios se mete contigo Él no te dejará Tú le perteneces a Dios Tú le perteneces a Dios Y antes de la prueba Antes de la lucha Antes de la batalla Dios ya te lo avisa Arrabasando Arrabasando No te quemarás Ni la llama Aldera en ti Verso tres Porque yo Jehová Dios tuyo El santo de Israel Soy tu salvador Es tú que Tu salvador Tu salvador Mira todo lo que hizo A Egipto He dado por tu rescate A Etiopía Y a Seba Por ti En otras palabras Naciones enteras Naciones enteras Mira lo que dice El verso 8 Ay santo Sacata al pueblo Ciego Que tiene ojos Y a los sordos Que tienen oídos Wow Congreguesen a una Todas Las naciones Y júntense En todos los pueblos Quien de ellos hay Que nos de Nueva de esto Y que nos haga Oír las cosas Primera Presenten sus testigos Justifíquense Oigan y digan ¿Verdad es? ¿Verdad es? Todo lo que Dios Ha hecho ¿Verdad es? Vosotros Sois mis testigos Dice Jehová Y mis siervos Que yo escogí Para que conozcáis Para que creáis Y entendáis Que yo mismo Soy ¿Cómo nos van a hablar? Antes de mí No fue formado Dios Ni lo será Después de mí Yo Yo Jehová Y fuera de mí No hay quien Salve Wow Iglesia Hermanos Amados Los que están Al presente Los que están A través de la radio Los que estamos aquí Llénate de fortaleza Llénate de nuevas fuerzas Llénate de visión Llénate de un futuro Sigue creyendo Que Dios está contigo Porque está contigo Y nos va a cuidar Y nos va a ayudar En la medida Que tú le creas a Él Muchos de ustedes No pensaron Estar aquí hoy Pero Dios los ayudó Y aquí están Y en la medida Que tú te esfuerces Y seas valiente Recuerda La Biblia dice Que el reino De los cielos Sufre Violencia ¿Cuál es la violencia? Alando para acá Y para allá Para ver si tú Le vas a creer a Dios A ver si tú Le vas a creer a Dios Porque el enemigo Todo lo que habla Es mentira O medias verdades Para ver si te roba La bendición A ver si te roba La fe A ver si te roba La alegría A ver si te roba El gozo No te dejes robar Nada A ti no te tienen Que robar Nada Porque el ángel De Jehová Campa alrededor De los que le temen Dios quiere hoy En grandecer Su nombre En tu vida Dios quiere Entronarse En tu vida Él es enemigo Satanás vino a matar Vino estar Y a destruir Pero Cristo vino A dar vida Y vive en abundancia El reino De los cielos Sufre Violencia Y solamente Los valientes Los valientes Los valientes Habrá algún valiente Lo arrebata No te rinda Ronald cuando las cosas Se ve apretar Háblale a las circunstancias Saca Saca la voz engolada Esa que tú tienes también Y dile mira circunstancias Te digo en el nombre De Jesús Que quien va conmigo Es más grande Y más poderoso que tú La gente tiene que Armarse de valor Y comenzar a declarar Las cosas que no son Como si fuesen Donde están los hombres Como el profeta Ezequiel Se atreve a levantarse Y pararse frente A unos huesos secos Y decir En el nombre de Jesús Tienen que vivir Esos huesos vivirán Hace falta gente Que le crea a Dios Acuérdate De lo que Yael hizo Acuérdate Cómo te sanó Acuérdate Cómo te dio paz En medio de esa tormenta Que creías Que perdías la mente Cuando tu esposa Te dejó solo Y dite Se acabó el mundo Pero el mundo tuyo No es tu esposa Es Dios Cuando tu marido Te abandonó Con tus tres hijos Y te dejó Y te dijo Mira tú no vales El Señor dijo Que tú no vales Tú eres mi amada Tú eres perfecta mía Ven conmigo mi amor Paloma mía Yo te amo Oye pero quién es el hombre Para que determine Si yo sirvo o no Si a mí Quien me cambió Me formó Me rescató Fue Dios Seca Seca Iglesia agradecida Alaba a Dios En las buenas Alaba a Dios En las regulares Alaba a Dios Cuando hay Alaba a Dios Si no hay Porque sabe que Alabando viene 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 la bendición Te van a dar con todo A ver si es verdad Que tú Y este En medio de todo eso Usted alabando al Señor Bendice alma mía Jehová Y bendiga Tu santo nombre Señor Bendice alma mía Jehová Y no olvides No olvides Tortorela Como te pusiste Están malito Verdad Te viste grave Dios te levantó Te dio vida Ahí está Realmente Pusiste grave Pensaba que perdías Tu Parte de tus extremidades No podías hacer nada Y ahí estuvo Dios Cuando Hernán Tuvo esa Terrible enfermedad Hermano Todo el mundo pensó Hernán se queda vegetal Hernán no es ningún vegetal Es un hombre fuerte Lleno de De unción Poder de Dios Oh hermano Yo tengo que decir Que Dios ha sido bueno Cuando Pastor Ramón Se me puso malito El otro día Grave Miren lo reclamamos Y esta Es que es que bueno Saber que tenemos Un Dios todopoderoso De cuantas cosas Nos ha librado el Señor Y de cuantas cosas Más nos librará Oh Dios es bueno Cuando mi hijo Alex Santana Que lleva 29 años aquí Lleva más que yo casi Le dieron dos neurismas Le dieron dos neurismas No una Dos Totalmente inconsciente Me vinieron a decir Ese domingo Pastora No despierta Y yo de que Como es De momento yo estoy predicando Y me entró ese Eso que le da uno De momento Y yo estoy predicando Y al está En intensivo Inconsciente Con todo inflamado Para irse para el otro lado Porque el doctor dice Que él tuvo un momento Donde él se fue Y en ese momento Dios Espíritu Santo Está aquí Y yo dije Alex Santana Te prohíbo que te mueras En el nombre de Jesús Levántate Y despertó a la misma hora Ser parte de un pueblo Que ora Ser parte de una iglesia Que tiene en común Las cosas Esto es más poderoso Esto es más poderoso Esto es bien poderoso Acuérdate Usted me va a decir a mí Que por una bobería Que aquel me pisó un callo Pero y que es un callo Ponga Compre las botas En Armistual RV Que tiene la punta de acero Y venga Písame si quiere Písame si quiere Yo voy a seguir Yo voy a seguir Como Dios te ha ayudado A levantar a tu hijo Como Dios te ha ayudado Hija Oh que Dios bueno Ay que Dios bueno Ay que Dios grande Ay que Dios maravilloso Saramashandarabakaya Sigue con el texto Que no he terminado Ya voy a terminar Siento la gloria de Dios Algo va a pasar aquí Tú sabes Como tú conoces La gratitud de la gente En su servicio La gratitud se traduce En servicio Hay gente que no se involucran En nada Yo soy visita Quédate siendo visita Que hay otro Que tiene un hambre de Dios Tu servicio Habla de tu gratitud Tu entrega Habla de tu gratitud A Dios Aleluya Yo amo a Dios Arrabashandar Y dice Sigue diciendo Yo anuncié Y salvé E hice oír Y no hubo Entre vosotros Dios ajeno Vosotros sois Mis testigos Dice Jehová Que yo soy Dios Aun antes Que hubiese día Yo era Verso 3 Y no hay quien De mi mano Libre Lo que hago yo Quien lo estorbará Este está escuchando Dice Dios Lo que hago yo Quien lo estorbará Y tu preocupado Que si la vecina Te tiene un legartijo Adornado en tu puerta Ay que me hicieron Mal de ojo Pero que es eso Ay yo creo Que aquel habló de mi Mire verdaderamente Que Dios tiene que Enseñarnos tantas cosas A madurar A crecer A saber que hay resistencia Desde el día Que tu aceptaste a Cristo Desde el día Que la luz de Cristo Te alumbró Tu brillas De una manera Que las tinieblas No te soportan Pero tu tienes que ir De gloria en gloria No importa quien se levante No importa lo que nadie diga O siga de gloria en gloria De victoria en victoria Porque mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo Y la victoria Está garantizada En Cristo Mira lo que dice Que tengo que leerlo Ay 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 Quien me estorbará Así dice Jehová Redentor vuestro El santo de Israel Por vosotros Envié a Babilonia E hice descender Como fugitivos A todos ellos A un los caldeo En las naves De que se gloriaban Yo Jehová Santo vuestro Creador de Israel Vuestro Rey Así dice Jehová El que abre camino El que abre camino en el mar Y senda en las aguas impetuosas Y el que saca carro y caballo Dígalo conmigo Dígalo conmigo Otra vez Otra vez Ay que lindo Otra vez Abriré Camino En el desierto Y ríos En la soledad Para que beba mi pueblo Mi escogido Verso 21 Verso 21 Verso 21 Verso 21 Verso 21 Verso 21 Este pueblo Yo lo creé para que se quejen Este pueblo Yo lo creé para que duden A este pueblo Yo lo creé para que estén Todo el día mirando A la paja del ojo ajeno Este pueblo Yo lo creé Para mi alabanza Oh Y la va a publicar Póngase de pie Y lo que parece una pérdida Es una semilla Para que todo venga doble Mínimo Doble Hay alguien tiene que entender Por la gracia Y el favor de mi rey A quien le doy Toda la gloria Y la honra El 15 de octubre Yo cumplo año Apúntelo Pero el 23 También cumplo año Del mismo mes Pastor y como usted tiene Dos cumpleaños El primero Fue el día Que mi mamá Dio a luz Esta verdad Que está aquí El segundo Fue el día Que Dios Me dio a luz Otra vez Cuando me daban Seis meses de vida Dios dijo Ahí va Banda Jolón Otra vez Y he sido La peor pesadilla De Satanás En estos 16 años Que voy a cumplir Ahora Después de mi Tramplante Pero no he dejado Un solo día De decirle al mundo entero Que yo le creo a Dios Que Él es fiel Y verdadero Yo tengo que Cuando yo miro atrás Miro para alabar a Dios Para bendecir su nombre Y para recordar Todo el bien Y el favor Que ha tenido conmigo Si lo hizo ayer Lo hace hoy Si me abrió puertas ayer La va a abrir hoy Si me cuidó ayer Me cuidará hoy Porque el brazo De Jehová Está extendido Para nosotros El altar Hoy Se abre Y yo quiero invitar Al altar Toda persona Que todavía No le ha entregado Su corazón A Jesús Y yo quiero invitarte Hoy a que ames A Dios Fíjate que yo no te estoy Diciendo deja aquello Busca al otro No Entrégale tu vida A Jesús Entrégale tu corazón Al Señor Porque no hay nadie Que te ame más que Él Nadie te ama Como Él Nadie te ama Como Él Habrá alguna manita Que se levanta Y dice Pastora Yo quiero hoy Reconciliarme con Dios Aceptar a Jesús Como mi Salvador Aquí está el Señor Aquí está el Señor Aquí está el Rey de Reyes Si hay alguna vida Mire Todo lo que va a ser Dios Para ti es bueno Con cuantos Ha sido bueno Dios Y lo que falta Porque siempre Vamos de gloria en gloria Y de victoria en victoria No te quejes Por lo que falta Celebra lo que tienes Y lo que viene Si algo aprendimos Ayer Fue que mientras Estaban en opresión El pueblo Tenían una esperanza Que iba contra esperanza Bienvenidas Las bendigo Que alegría Aquí mismo Bienvenidas Alguien más Alguien más Que dice Yo quiero aceptar a Jesús Si estás en la casa 730 5 8 80 Dios bendiga La vida que se acerca Sabe Yo no te puedo garantizar Que a tu casa No lleguen Situaciones Nadie lo puede hacer Yo lo que te puedo garantizar Es que en medio De las situaciones Dios va a cuidar De ti No estamos exentos De que vengan problemas Pero cuando uno Tiene a Cristo Todo es diferente Guillermina Te amo Gracias por ser Tan especial A ti Por tener ese cuidado Con nosotras En todo lo que haces Que Dios sabe Cuál es tu servicio Gracias Dios bendiga Esta dama Yo siento que hay Alguien más Mi amiguita de Ponce Que bella Venga Muy bien Vamos a orar por ti Mi amor Claro que sí Alguien más Yo sé que tú Tú necesitas al Señor Bienvenida Bienvenida mi amor Qué buena Porque no oramos Por las personas Verdad Que puedan estar Al lado nuestro Y necesitan Conocer de ese Dios Que perdona Todas nuestras Iniquidades Que sana Todas nuestras Dolencias Que rescata Del hoyo Nuestras vidas Ese Dios Ese Dios Oh Rabba Shandala Aleluya Gracias Jesús Gracias Jesús Qué lindo Dice El verso 25 De lo que estaba leyendo Yo Yo soy el que borro Tus rebeliones Por amor de mí mismo Y no me acordaré De tus pecados Wow Él decide Perdonar Él decide Perdonar Dios te bendiga Mi amor Gracias Señor Gracias Dios te bendiga Hay alguien más Y la estoy llamando Hay una persona más Que debe pasar Señor Toca a esa persona Siento que hay alguien más Qué lindo Una cosecha hermosa De De mujeres poderosas Faltas tú Allá viene Allá viene Allá viene Allá viene Venga 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 Vengan 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 Son ustedes También Vengan Varón Venga Qué buena Alguien más Allá viene Vamos Intensifique la oración Que están aquí Las vidas Están aquí Las vidas Ore 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 Con Intensidad Yo te quiero Yo te amo Habá padre Habá padre Habá padre Yo te quiero Yo te amo Hay alguien más Así como un niño Arre por los brazos De su padre Así clama por ti Así clama por ti Así clama por ti Así como un niño Balbucea por los brazos De su padre Así clama por ti Así lo hago por ti Habá padre Perdónanos 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 Habá padre Yo te quiero Yo te amo Habá padre Habá padre Habá padre Si por causa De alguno De nosotros Los cristianos Fuiste herido Te dijeron Una palabra Que te ofendió Y no tenía Suficientes raíces Para soportarlo Yo te pido Perdón a nombre De ellos Pero te quiero Decir que mi Dios Nunca te va A fallar Nunca te va A fallar El que te falló Fue el hombre No fue Dios Y ve por favor Abrázame esta dama Que está aquí Oh yo siento Las heridas Siento la mirra De Dios Sanando toda esa Ay sabas Ay 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 Aquí está el Señor Algo va a pasar No se mueva Que algo va a pasar Con la iglesia ahora Repitan conmigo Los que han pasado Aquí adelante Y los que están En la casa A través de la radio Y la televisión Este es el momento Más sublime Porque de esto Se trata el Evangelio De ir y predicar El Evangelio A todas criaturas El que creyere Será rescatado Redimido Comparado Salvado Por Dios Ellos han creído Ellos han creído En este día Repita Jesús Te acepto Como mi salvador Perdona mis pecados Límpiame con tu sangre Gracias Por amarme tanto Que entregaste tu vida En la cruz del Calvario Por mí Me declaro libre Me declaro sano Y me declaro salvo En el nombre de Jesús Ponga sus manitas Sobre ellos Sobre ellos ahora Y ore por ellos Padre declaramos Que todo lo que hasta ahora Perturbaba Aturdía Enfermaba Tenía Señor Bajo tristeza Depresión Todo espíritu Ahora Tiene que salir Tiene que salir Recibe liberación Y recibe liberación De Dios Ahora Recibe liberación Pendiente acá Se libre Se libre Se libre Espíritu Santo Ven ahora Rompe las cadenas Desata las ligaduras En el nombre de Jesús Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Bautizando Ahí está el poder de Dios Llenando Ahí está el poder de Dios Ay alaba Siga la banda al Señor 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 Hijo Bosa acá Hasta arriba Sanda la vasalla Pon tu mano Ahí hay una liberación fuerte Ahí hay una unción fuerte Hay sanidad en los huesos Hay sanidad Hay liberación Hija Dios te está Estás rompiendo las cadenas Dios está rompiendo las cadenas Dios está rompiendo las cadenas Maldita Ven por favor pastora Póngale la mano En el vientre a esa mujer Bosa Sanda Ravasalla Eso es Ahí está el poder de Dios 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 Ahí está la unción de Dios Que se está moviendo sobre la casa Que se está moviendo sobre la casa Ica basuita Ravashanda Ravasalla Ay, 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 ay Esta la unción de Dios Sobre la casa Aquí viene otra vida Para Cristo Ven mi amor Ven mi amor Te ama el Señor Él es el que sacia de bien Escuche bien Los que vinieron a recibir a Cristo Bienvenidos a la familia de la fe Van a pasar Le tenemos un obsequio Un detallito allí Pasen por favor Ahora voy a hablar con la iglesia Bella iglesia La que está aquí Obviamente es una iglesia agradecida Pero el Señor me decía Háblale de los 10 Leproso Y esta era la parte final Yo quiero decirte que en nuestra vida Como estilo de vida Debemos vivir siempre en agradecimiento Desde que usted se levante en la mañana Hasta que usted se acueste Dando gracias Porque cuando usted da gracias No solamente por lo que ya pasó Sino por lo que va a seguir pasando Usted está creando una atmósfera Donde todo es posible Escuche bien Jesús le dijo a esos 10 leprosos Que vinieron a donde Él Para que Él los sanara Él le dijo vayan y muéstrense al sacerdote Y eso era como ir al doctor Que certificara su sanidad Dice que los 10 Diga 10 Mientras iban Fueron los 10 sanos Los 10 Si Pero Uno Extranjero Cuando se mira Ve que está sano No resiste El venir a dar gratitud A donde Jesús Y cuando viene y le dice Gracias A Jesús Jesús le dice Mira lo que dice Jesús O sea esto te da a entender a ti Que Él no esperaba a uno ¿A cuántos esperaba Él? También Y la pregunta Más fuerte Le dice A este uno Por eso a veces usted Usted está aquí Y la pastora dice Pero ¿Dónde están los hermanos? Y usted dirá Yo estoy aquí Perdónenme pero es una Es verdad Es un sistema Que lo tenemos ya ¿Sabe lo que sucede? Jesús pensaba Que al recibir los 10 El milagro Los 10 Vendrían a darle Gracias Pero le dice a ese uno Que regresó Que bueno que tú viniste Pero ¿Y los 9? ¿Dónde están? Puerto Rico Dios te ha dado mucho Puerto Rico Dios te ha dado mucho Aquí está el uno Que vino a agradecer Y los 9 ¿Dónde están? El uno vino A dar gracias Por su sanidad Pero detrás De la gratitud Vino la salvación Y vino Lo completo De Dios Ese uno Que vino Recibió sanidad Y recibió salvación Los 9 Se quedaron Solamente Con el milagro De sanidad Ojo Pero sus vidas No estaban escondidas En el hueco De la mano Del Señor Mucha gente Que me está viendo Sabe Que Dios ha hecho Muchas cosas maravillosas En sus vidas Han venido Han pedido A la oración Y Dios ha hecho Milagros Pero ¿Dónde están? ¿Dónde estás? Dios te está llamando A servirle A dar por gracia Lo que por gracia Tú has recibido Y todo el que pueda De alguna manera O se sienta O se arrodilla Vamos a humillarnos Y vamos a pedirle Perdón Señor Por ser Por no ser agradecido En la medida Que tú quieres Y todos los que están Enfermos aquí hoy Se van a sanar En el nombre de Jesús Gracias Señor 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 Mientras estamos aquí De rodillas Humillados Delante de ti Venimos en representación De los nueve Que no regresan A dar gracias Venimos a pedirte perdón Perdónanos Señor Perdona Padre Señor Perdona que tu pueblo Tan rápido Se olvida Ante cualquier situación Te da la espalda Señor Y endurece su corazón De misericordia De mi isla Puerto Rico Y de las naciones Señor No tomes en cuenta Tanto pecado De misericordia Padre Nos humillamos Y tu palabra dice Si se humillare mi pueblo Sobre cual mi nombre Es invocado Y orare Y se convirtiere De sus malos caminos Entonces Yo oiré Desde los cielos Perdonare su pecado Y sanare su tierra Oh Señor Perdónanos Perdona la indiferencia Perdona el desanimo Perdona Señor Perdónanos Señor Una vez más Te pedimos Que tengas misericordia De esta isla Que te ama Señor Haga pacto con Dios Usted sabe Usted conoce a Dios Haga pacto con Dios Dile Señor Yo te prometo Yo te prometo Servirte Activarme En tu obra Señor No voy a tomar en cuenta Las pequeñeces Los dardos de fuego Que el maligno lanza Para desanimarme Voy a cerrar Mis oídos Aquellos que Todos los que desean Interrumpir La obra Grande y poderosa Que tú vas a hacer En mi vida Gracias Aba padre Yo te quiero Señor Toda enfermedad Ahora mismo Señor cáncer En el nombre de Jesús Le ordeno Que tiene que salir De ese cuerpo Ahora mismo Alta presión Baja presión Diabetes Tumores Ahora mismo Se secan Por la chaga De Cristo Oh veo milagros Por todo lugar Ahora mismo Aritmia cardíaca Ahora mismo Ahora mismo En el hogar La parálisis La reprendemos La ordenamos Que haga movimiento Que haya movimiento Enviamos tu palabra De salud De liberación Señor Señor Gracias 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 Porque tú eres Un Dios fiel Gracias Perdona nuestra indiferencia Ayúdanos a honrarte Como solamente Tú te mereces Gracias Jesús Gracias Señor Dele gloria A Dios Hijo de Dios Recibe hoy Bendigo a este pueblo Mañana Mañana los caminantes Vamos a caminar El martes Vamos a estar aquí Porque lo que se espere Si acaso es el miércoles Vamos a orar Y vamos a levantar Ese muro Iglesia Dios Dios lo va a hacer Otra vez Pastora Dios te va a sorprender Gracias Gracias.